¡Ahí viene otro por ahí! ¡Uff! ¡Ahí viene otro horno por ahí! He visto y he grabado varios, ¿eh? 12 de junio de 2021 Sábado, las 11 y 20 pasadas Pero, ¿qué más da la hora? Y eso sí, si aquí cuando hace bueno Siempre se ven y se graban ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Se ha quedado desenfocado? ¡Ahí está! ¡Boh! Yo no sé por qué sale tan oscuro esto ahora Bueno, por aquí está pasando, ¿eh? ¡Es la hostia esto! ¡Ahora no! No graba bien ¡Ahora no se sabe! Bueno ¡Gracias por ver el video!